Y amigos pues como ya ven en el video, en el título mejor dicho Vamos a hacer un viaje de Puerto Vallarta a Guadalajara Actualización de este año para que vean cuánto salen las casetas La vez pasada salían como en 600 pesos Vamos a ver si subieron mucho o poco Así que pues vámonos Y pues aquí vengo de hecho Donde está el aeropuerto De aquí de Puerto Vallarta Y vamos al rato derecho Tenemos que cruzar varios lugares Y cuando lleguemos a la primera caseta Que yo creo que es en Compostela Les digo cuánto cuesta Yo que recuerdo eran dos casetas Primero una barata y una cara Así que pendientes para ahorita avisarles Para avisarles más que nada De cuánto cuestan las casetas de aquí hasta Guadalajara Por la de paga, ¿no? Pagando casetas Luego les voy a hacer por la libre De regreso Amigos, pues Estamos subiendo aquí por la 200 Aún ahora la desviación para Compostela Me falta poquito Y les aviso cuánto cuesta la primera caseta Lo que sí ya me vienen tronando los oídos Por el cambio de altura Así que pues Ahorita nos reportamos, gente Y ahora sí vamos a agarrar la desviación Por Compostela Para agarrar para Guadalajara las casetas No he pagado ni una caseta hasta ahorita Guadalajara de cuota Justo por la gazonería Vamos a ver qué tal están las casetas Y llegamos a la primer caseta Después del desvío Vamos a ver cuánto cobran aquí A ver No veo el cartelón Por aquí debe estar el cartelón No hay cartelón Pues hay que preguntar cuánto cuesta Pues amigos Ahí les dejo la primera caseta 38 pesos Ahí pueden leer bien los datos Y vamos a darle pues Y luego, 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 luego Otra caseta La vez pasada aquí no cobraban Según yo Y esta vez tampoco Nomás está la caseta esta aquí No cobra ni nada Vámonos Y la siguiente caseta Que vamos a pagar Va a ser esta Que tenemos enfrente Vamos a ver Cómo se llama Plaza de cobro Amado Nervo Kilómetro 31 Más 620 Guadalajara Puerto Vallarta Autos 138 pesos Allá dice Y la siguiente caseta Aquí está amigos 138 pesos Y llegamos a la próxima caseta Ya estamos como a 100 kilómetros De Guadalajara 267 pesos Esta es la cara 267 Y creo que hay otra cara También llegando a Guadalajara Y amigos Ahí está el ticket De la caseta 267 pesos Algo cariñosa Y vamos a ver Cuántas más nos esperan Supongo que llegando A lo que viene siendo Puro Guadalajara Va a tocar otra cara La vez pasada Eran 600 en casetas Y vamos a ver Cuánto gastamos en esta Y ya voy a llegar amigos Y por lo que veo Esta tiene que ser La última caseta Tiene que estar cara Porque es la que es Entrando aquí A A Guadalajara 179 pesos Bueno al menos 9.200 Y yo creo que con esta Terminaría Las casetas Creo Y amigos Pues en total Fueron Igual que la otra vez Casi 622 pesos Ahí para que sepan Y tengan en cuenta Si quieren viajar Por la autopista Si me brinqué Una casi Saliendo De Puerto Vallarta Pero es insignificante O sea Mejor se mete Por bucerías Entonces Y así en su camino Pero en total Fueron 622 Y pues aquí andamos En Guadalajara Ya Saluditos Dejen su like Suscríbanse